Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario para StarCastTV Vamos a ir con un partido entre Free contra Sharp Free, uno de los 6 dragons, aquí el Protoss Contra Sharp, uno de los mejores Terran del momento Y bueno, interesante porque el mapa que tenemos es Plasma Plasma, el mapa en el que ya sabéis que por tierra al principio de partidas no se puede atacar tan fácilmente Y que nos trae partidas muy muy interesantes Así que bueno, vamos a ver, para los que no conozcan un poco a los jugadores Sharp llegó a ser el top 3 Terran del momento Es muy muy buen jugador en Terran contra Terran, ganando a Flash varias veces Varias veces Y quizás su peor matchup es el Terran contra Zerg El Terran contra Zerg suele ser su partida más débil pero Contra Protoss también se le da bastante bien Y bueno, su rival es Free que juega en Gunjin Stars hace ya tiempo Y era uno de los 6 dragons, para el que no sepa que son los 6 dragons A los 6 protoss más fuertes de su momento en el 2010, creo que era una cosa así Si les denomé los 6 dragons, ¿vale? Porque bueno, el dragon es la unidad de protoss y demás Y estaban Jambi, estaban Stork, estaba Vishu obviamente Estaba... a ver quién más... Cuchila, creo que Cal, vamos, si mal no recuerdo Estaba Free y no sé a quién me dejo pero a uno por ahí me dejo seguro también Así que esos eran un poco los 6 protoss más fuertes del momento Que estaban... bueno, pues manteniendo un poco el estandarte, ¿no? De Dayur ahí en su momento Y bueno, Free era uno de ellos, así que es un jugadorazo Participa en la SL también Clasifica muy regularmente, o sea que... Te refiero que siempre tenemos ahí Y bueno, vamos a ver qué pasa en la partida Tenemos un Gate Gas por parte del protoss Mientras que el Terran te sale a Barraca Gas Y quizás esto podría parecer muy normal Pero en este mapa quizás no lo es tanto, ¿vale? Porque recordad que por tierra no se puede atacar pronto Por lo tanto, muchas veces los jugadores salen directamente con expansión Al principio porque como no te pueden atacar Pues no hay problema para el que dice Pero por qué no puede atacar de fila, lo vais a ver ahora, ¿vale? ¿Veis? Todo el mapa está cortado por estas filas de Zergex, ¿vale? Que bloquean y bueno, lo único que puede pasar son los trabajadores utilizando el Mineral Wall ¿Vale? Si tú pinchas en Mineral, como estos se consideran unidades Pues el trabajador cuando pulsa sobre minerales las atraviesa Y puede pasar por encima Pero las unidades normales no Tienes que matar estos Zergex o dropear obviamente Para poder pasar hacia la base del rival, ¿vale? El mapa tiene tres zonas La base de abajo a la izquierda, que es todo este cuadrado aquí Tenemos la zona de la derecha, ¿vale? Y tenemos la zona de arriba a la izquierda Que es como la de abajo, pero si hacéis un error en En el eje X, ¿vale? En el eje horizontal Y bueno, vamos a ver por qué Tenemos aquí ya al... Bueno, y luego también está toda la zona central, ¿vale? Que es una zona en la que no hay ninguna de las bases Pero también son cuatro zonas en total, ¿vale? Aunque probablemente en esta partida la más importante Sea la zona de arriba a la izquierda, que es la que está free La zona de abajo a la izquierda, que es la que está sharp Y la zona central, que también es muy importante, ¿vale? Y cada base está conectada o cada zona está conectada con las otras tres zonas, ¿vale? Esto también es muy interesante Esta zona de aquí está conectada aquí abajo con la zona de abajo a la izquierda Por aquí con el centro Y por aquí que no se ve, que es igual que pasa por aquí Con la zona a la derecha, ¿vale? En esta base abajo se ve perfectamente como aquí tenemos conectado con el centro Conectado con la zona de arriba a la izquierda Aquí tenemos como por un pilón Matira también otro trabajo por aquí Y bueno, por ahora no tenemos nada más que un nexo por parte del protos Después está Draon que está sacando Y por parte del Terran parece que está sacando Fábrica, Barraca Va a poner aquí al lado quizás Ahí está poniendo el Adon Y también su propio Command Center Así que ninguno ha querido jugar demasiado, demasiado gridis Y no jugando con expansiones Después de hacer el... Pues un poco la Barraca, la fábrica y demás Y bueno, esto muchas veces se puede hacer Porque te van a hacer proxy Recordad que el trabajo así puede pasar Entonces te puede intentar esconder por aquí Por ejemplo, por algún lado Te intentas esconder unas barracas O cosas así raras Y te pueden molestar a veces un poquito Así que es importante esto También otra característica de este mapa Es que la base principal es muy pequeña Vamos a ver porque allí podía caer el trabajador La base principal es muy pequeña No cae en cada edificio Así que casi siempre te he esforzado A poner los edificios en la parte baja De... O por aquí De tu base Porque no hay manera sino de meter todos los edificios Que normalmente necesitas Así que esto también suele ser bastante interesante Y bueno, en protos contra terra Quizá la mejor unidad de este matchup Es el carrier obviamente Ya que el carrier es muy 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 impotente En este mapa Porque puede pasar por todas partes Sin necesidad de... De tener que dar vueltas Y hay un montón de zonas Desde aquí arriba puedes atacar aquí abajo Desde por aquí puedes pasar por aquí Desde por aquí Y bueno, es un infierno para carriers este mapa Así que normalmente suele ser una buena opción Que suele hacer los protos después de ir arriba Vale Y nada Tenemos aquí a... Al jugar Sharp Sacando el Starport Tiene un tanque y dos marines Está haciendo el transfer De trabajar a esta base Free que también hace lo propio Y la base en la izquierda Y por ahora está sacando Robotics y Gateway Y bueno Vamos a ver que es lo que... Lo que quieren hacer ambos jugadores Aquí Sharp Podría empezar a atacar un poquito por aquí Vemos ahí los tres dragones de Free Que están diciendo la barra Que oye fuera de aquí Y bueno A ver a ver Porque ahí ponen alguna mina El Terran para por si acaso El protos quiere pasar Poder verlo fácilmente Probablemente pongo una mina en casi cualquiera de las tres O sea una en cada posición Y bueno El protos que ya tiene terminada esta robo Está haciendo el observatorio Para el que hace el rival También está haciendo el Dragon Range Ahora bastante tarde Y parece que va a poner un Pironi Muy probablemente una tercera base Por parte de Terra tenemos ya la segunda fábrica Tenemos también el Control Tower Muy importante para hacer Dropship Vale en este mapa El jugar con Drop Tanto por parte del protos Como del Terran es algo fundamental Vale Como digo es un mapa en el que estás encerrado un poco Y bueno Es verdad que puedes romper los Tergex Y pasar por tierra Pero no debería No deberías depender solo de eso Sino que también es muy muy importante El El Dropear por varias zonas Vale más Los Tranques también se puede Dropear En esta zona aquí Que realmente no da ningún lado Y también son muy fuertes Etcétera Vale Hay varias posiciones que se pueden tomar Los Terran aquí les gusta mucho Tomar esta zona alta Con esta base Y luego ir Dropeando por aquí Mientras que te hayan los Terran Los Tanques arriba Para que el protos Si te viene Pues a lo mejor te matan los Tanques de aquí Pero siempre estos se vuelven a quedar con vida Ya que son mucho más difíciles de atacar Vale Así que bueno Tercera base por parte del protos Aquí arriba Vemos también aquí La Satell Haciendo el edificio de los Rivers también No sé por dónde lo está haciendo la verdad Creo que es ahí Ese es Y bueno Por parte del jugador Terran Tenemos ahí Las primeras torretillas El 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 Dropsi Que va para la parte superior derecha El observador que entra del protos Directamente a la base principal del Terran Y vamos a ver por qué El Terran drop en par de cultos Pero por aquí No hay todavía demasiado prof Así que todavía No va a poder matar demasiado Y justo además Free va a venir aquí Probablemente con el prono Pues lo pone el pilón por ahí Un poco más lejos Y bueno A ver a ver por qué Por ahora El protos sabe perfectamente Lo que está pasando Al ver este control tower Debería sospechar Que podría haber Un Un drop ya Hecho por parte del Terran Y nada Más fábricas por parte De sharp Vimos que free está A puntito de sacar el rear Para empezar a molestar Y bueno Está ya también a punto De hacer el transfer De trabajadores De cada una de las bases Para tratar de Bueno pues Poner un poquito más De economía Así que bueno Vamos a ver por qué Por ahora la partida Es muy normal Sharp que también tendrá Que poner su tercera base ahí Y vemos ahí Como salen los probes De ambas bases De free Por aquí y por allá Para ir directamente A la base nueva Y ahora podría ser La oportunidad De los De los Vultures de sharp Para empezar a molestar Tenemos un montón De edificios Como veis levantados Por aquí y por acá Para ver un poco el mapa Y bueno Ahí planta el gas El juego de protos Que tiene un par de dragones Así que los Vultures podrán hacer daño Pero tampoco podrán Hacer muchísimo Ya que las dragones Están bastante Bastante cerca Y siguen viendo Drogs Y vamos a ver Si el terra toma Esta posición Que comentaba Que suele ser Lo que ahí está Efectivamente Y esto justo Esto que veis aquí Es algo súper súper Típico De mantener el tanque arriba Y luego intentar molestar Abajo Cuidado porque Colar un par de Vultures por acá Vamos a ver por qué Lleva 3 4 Y no consigue hacer más daño No sé si ahora Con el otro lado Ahí está Yendo por el otro lado También como veis El jugador de run Y parece que va a matar Bastantes trabajadores Que estaban 50 Ahora ya son 49 48 Muy probablemente Dentro de nada Y está Bien jugado por parte De sharp Que ha hecho muchísimo daño Con estos Vultures Vamos a ver Como free Intenta matar Los Vultures Con el Pero Ya han hecho Bastante Bastante daño Ahora sharp Está ahí a 5 Otra jugada por encima Aunque todavía Tiene que poner este Comacente en el Terran Que todavía no tiene Mineral Y nada Por aquí El protos Que tiene bastante Pasta acumulada Vamos a ver qué hace Porque ahí tenemos El primer Stargate Segundo Stargate Y va a poner Ahí también El free Vicon Casi seguro Para empezar a hacer Estos carries Tan poderosos En este mapa Y bueno Esto lo ha visto Obviamente Sharp Cuando hizo el draw Con los Vultures Lo vio Vemos ahí el draw Por parte del Terran O sea del protos Para tratar de Dominar esta posición Antes de que el protos Lo pueda hacer Temos un river Ahí también Muy potente El draw Si que va otra vez Por la parte De la derecha Y bueno Por ahora Parece ser que Que la partida Está Bueno Pues bastante Igualada La verdad Creo que un pelín Mejor para Sar Ya que ha hecho Bastante daño Con ese Con ese Jarras de puntos Y por aquí Va a hacer otra vez Lo que comento Antes de Bueno Poner un poco El tanque arriba Y los puntos Los pongo abajo Y bueno Como veis Muy molesto Para el Para el protesto Aquí ya tiene Confirmación clarísima De que son carriers Vamos a ver Porque ya va a matar Otro par de trabajadores Mal bien jugado Por parte de De Sharp Pero bueno Free sigue teniendo Más trabajadores Ya que al tener Tres bases Pues se los puede Rehacer un poco Más rápido Y está haciendo Ya también El más uno Ataque de aire Para los carriers Y por parte del Terran Parece que ya se alcanse A esperar Va a intentar Abrir un poco La puerta Con los tanques Lo hacen enseguida Vale Porque atacan en área Y porque Bueno pues Mata muy rápido No es obvio Porque aquí está El más asedio Y bueno Tenemos por aquí Al jugador protos Que por ahora No está haciendo Demasiado Los avos por aquí Pero no hemos visto Todavía al river Por ejemplo Hacer prácticamente Nada de año Parece que consigue Pasar un prot por allá Para intentar Ver los posibles drops Y bueno El Terran Que parece que se va a lanzar Un poquito Por esta zona Para intentar Apretar un poco Ya al jugador protos Antes de que tenga Sus carriers Los que hay dos en camino Más en la obra De los interceptores Pero tienes que empezar A atacar los huevos O si no No vas a poder pasar Así que bueno Ahora se lo está pensando Un poquito Vemos ahí que va Con un drossy Por la parte derecha Pero no tiene nada Este tampoco está haciendo nada Y ahí empieza a atacar Esos Cergex Para poder pasar Con sus unidades Ahí rompiendo Poco a poco Como veis Estos huevos Y bueno El protos Que ya tiene la sattel Todavía no tiene Demasiadas unidades Cuidado porque Saca el silote Es encerrado Tendrá que matarlo Más adelante Y bueno Ahí ya está Casi casi Abriendo la puerta Completamente El Terran Los carrier a punto De salir también La mejora ya hecha Así que al menos Va a tener un par de ellos Para el ataque Pero vemos que Hay varios goleados Por parte del Terran El más uno Ya se está terminando también Y vamos a ver Porque Sarr Tendría que darle A atacar con el sim Para que estos ataques Sigan atacando Lo más rápido posible Y no se que han parado No se como ya Está rompiendo todo Y bueno El protos Que acaba de ver Creo que los drossy Por aquí Pero están totalmente vacíos Y bueno Sarr creo que los mandó Para allá Para intentar mandar Un poquito de la atención Para allá del protos Mientras que ataca Por la parte baja Que es justo Lo que está haciendo ahora Con el más uno Ya ha terminado El timing perfecto del Terran Vamos a ver que aquí Va a subir el más uno Al instante Y nada Ahí está empezando a pasar Con los tanques Cuidado porque llegan Las dragúns Y tiene que por los tanques Hemos ha salido el Terran Ahí está El más uno ya ha terminado Y consigue matar Un tanque rápido el protos Pero cuidado porque Creo que aquí Sharp Está en una muy buena posición Muy difícil de llegar Esto si no No tiene velocidad ni nada Por lo tanto Están cayendo antes De poder hacer nada Y vemos ahí como Los tanques empiezan A reventar dragún Cuidado porque aquí Free está perdiendo Muchísimas de sus dragúns El river que prácticamente No ha hecho nada Los carries intentando Amasar algún interceptor Que otro porque Obviamente si no No pueden hacer demasiado Y por aquí viene el drop Pero es un fake drop Por parte del jugador Terran Creo que pretende Mantener la atención Cuidado porque Cal River y Kata Milasatel Y bueno Vamos a ver porque Tenemos aquí ya Al jugador Terran Reventando la base Del protos Aquí debería ya ser Los trabajadores Del protos Si no que perderlos todos Ahí empieza a perder Bastante de ellos Y cuidado porque Encima también están a tiro Los propios carries Vamos a ver que Llega algún silo Pero todavía no tiene velocidad Ni tampoco que lo está haciendo Así que creo que por ahora El ataque del Terran Va a ser bastante poderoso La dragúns que intenta llegar Pero no tiene ni una Esa la mejora todavía El protos por tierra Así que tiene más uno ya De los carries Pero parece ser que Bueno Acaba de perder Muchísima población fría Aunque Sal También parece que está Empezando a perder Su propio dragúns Las torretas Que todavía no se terminan Y estos carries Que pueden disparar A placer por ahora Sigue llegando Algún calidad más Para intentar defender Y parece que Free tiene que andernar a la base Y ya la torreta está terminada Seguirá poniendo torreta Sal segurísima Ahí está poniendo otra Y más torretas Los bultos también Poniendo minas aquí Para poder matar Si lo vemos ahí Como consiguió Va a trompar más Y Shark Acaba de hacer un push La verdad que bastante Bastante fuerte Justo antes de que salgan Los carries del rival Ya tiene cuatro Podría empezar a intentar Darle la voltis aquí El jugador Protos Con estos cuatro carries Con más uno Pero por ahora Vemos que Directamente Que más daño Está haciendo el Shark Está 20 de población Por encima Pero es un sitio Ahí encerrado Que quiere intentarse Y pegar Pero no puede No sé cómo se zampa Otra mía más Y bueno Buena defensa Por ahora Del Terran Que ya tiene más El Rango Los Goliath Como veis Por lo tanto Bueno pues El Protos No va a tener nada Nada fácil En mi crear Contra esta Más hay varias torretas Que está poniendo Hasta un Bunker Pone para poder meter Esos Marines Y bueno Esto le asegura Al Terran Que al menos De aquí No le van a echar Mientras Todavía no ha puesto Tercera Sharp Ni parece que lo vaya a hacer Por aquí el Protos Que parece que quiere Plantar otra base más Pero yo no sé hasta qué punto No va a perder la partida Antes de que pase esto Ya está plantado Todos los tanques Pero ya porque Podría intentar Llegarse un carril Parece que están cayendo Luego Lea también aquí La torreta También intentando Llevarse todo Y directamente Free Queda el chichi Así que partida Que se lleva El jugo Al Terran Con un push Muy 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 potente Y bueno Esto es un poco Lo que tiene el plan El Protos Intentó llegar A la fase de carril Pero Salpa Atacó justo antes Con un el más uno Y la verdad Que lo ejecutó Muy pero que muy bien No había velocidad Así lo Si esto hizo que Directamente el Protos Estuviera muy difícil La defensa Así que nada Hasta aquí el video Comentario Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor ya sabéis Darle a muy grande Suscribiros Ahí abajo El botón de suscribir Que es gratis Es rojo Y ayuda un montón Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima